Pero que ven mis ojos Pura calidad eh AHH CAE Quiero que ense internet SI Tienen el PODER Bueno VAMOS 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 a ver que me sale Tu gasto bravo HUS 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 AHH Delicioso Una rosa rosa Oh gracias Una rosa rosa Tik Tok Tik Tok Yeah Yeah Oye Mejor mira esto Reciban en el campo a Cynthia Ya te da rapido ya te da rapido Que nadie sepa nada Que no pasa nada Bien agite el mundo Spiritum Dosa Que vaya al medio La van a co- Anir Jeff 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 ¿Tú vas con mi sentida? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si van a ser rey Y ojalá ¿Qué es usted? No pasa ¡HORROR! ¡Uy! Sería una locura Para ti una tarea trascendental para la patria Para ti depende